buenas gente cómo andan todo bien acá estamos en el mamón gas y bueno ya tengo mi cuenta me llamo el harry si así si estoy enojado que tiene y bueno ahora sí comenzamos el pite bueno me estaba cargando mucho acá está yo le puse ti archip o si no escucharon lo que dije primero es que se me estaba cargando mucho bueno 4 mi mi no vale yo quiero jugar bueno voy a hacer un corte hasta que quede en la sala piola encontraré estoy enojado voy a poner color blanco tengo popa y bueno me voy a quitar el gorrito voy a ver qué hay de nuevo de jorros o mira me queda con el con la piel me queda soy un unicornio bien voy a restarte hello y en la casa en esta bolsa de luz qué hueá pasó bueno sólo tardó la pantalla en cargar eso pasó en bodega a mira piola no mentira yo ya sé de estas cosas ya vi 45 45 gameplays pero el problema es que no sé dónde están las tareas eso es lo que no sé hubo piola desde cuando han visto unicornios con con lentecito bajado en la escalera me sigue no le iba a pedir a esta tipa porque si es literalmente se llama chica mala no va a ir a reportar mi cuerpo ah bien reportado mi cuerpo el creeper xd por qué creeper por qué está enojado oh my god qué pasó en cameras qué está pasando quién es están hablando si así socialicen el blanco estaba muerto no me llamo blanco no ves que me llamo el harry oh ya había matado a tres personas o a lo mejor se fueron y quién lo mató chip pro lo mató no vio a nadie hijo de tu madre te vi a ver si es que pidi qué pasó acá o sea no uno se votó a uno el otro el otro y el otro al otro y nos voy a ir a la cocina te da y te odio chip pero chip no chip no te voy a acosar bueno vamos a hacer nuestras tareas púf y este mapa no si dije que había visto gameplays pero nunca había visto el mapa hay what the fuck no sé pero me gusta estás complejo bip bap bip bap 953 pío no lo hice sin mirar bueno vamos a hacer esta tarea don loa esta tarea yo ya la conocía acá viene el chip no jajajaja seguro que va a acosar a chiquemelle es el este que es amarillo sí este es lo correcto creeper oh man no sé pero me gusta decirle a los creepers creeper oh man por qué me mato por eso no sé de gsta gsta eres tú Ah, cierto, tengo el coso activado. Subo al chat, no. Yo y la otra estábamos haciendo una tarea. ¿Por qué otra? Y a ti no te vi. ¡Dale, Creeper, vota! ¡Creeper, vota! ¡Vamos! ¿Qué? Quería decir, Chip, no hubiera un impostor. Play again. Soy un unicornio. ¡Me caches en todo! Voy a entrar al nombre de mi gemelo. A la sala de mi gemelo. Literalmente se llama Harry. ¡No, me diga! ¡No, no quiero ser un unicornio caca! ¡Oh, mirad, hay un Harry! ¡Buenas! Nada más que yo me llamo el Harry. Y bueno, eminicien. ¡Empiecen, güey! Todos quedan arrestados. ¡Yo no hice nada! ¡No, por qué! ¡No hice nada! Voy a escribir algo. Güey, no, no me alcanzo a escribir. la última partida de la historia, no mentira de la historia, no, es la segunda partida y además yo no quiero hacer los videos largos porque después me anda diciendo 15 megas 15 gigas usados y me entro en pánico acá tengo esta tarea que es agitar el coso salí ahí está bueno, vamos a ir salas de reuniones, ni idea yo donde quedar salas de reuniones bip bip bye no sé este mapa no sé este mapa oh bueno, Harry versus el Harry, la mentira no quiero, yo quiero hacer paz y amor yo quiero hacer paz y amor voy a esperar a que hablen porque yo soy Harry Potter el que hizo la película negro estaba acaparando y la censur señor que hizo que votó guida 9 no sé, pero hay tres Harry entonces qué piola hay tres Harrys bueno, yo voto por el Harry negro bueno vamos a esperar mira mira el Harry sin apellido el Harry con y el Harry Potter qué piola mi familia de Harrys perdón hermano Harry no Harry Potter no era el impostor me siento mal bueno me voy a hacerlas me voy a esconder hola Harry hay tres Harry bueno el otro se fue a ver esto ah tira de la osura oh piola miu ayúdenme ayúdenme no quiero matar no quiero ser killer yo voy a hacer esto que perdimos victoria bueno gente hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado y bueno si les gustó pueden dejar su like ayuda se me estaba poseído el juego ahí está y bueno dejen su like suscríbanse y nos vemos al próximo video like si quieren más a Mongoose adiós si Gracias por ver el video.